En los burles, saludos Hola, buenas tardes, saludos Y continuamos grabando con buena música Y saludos amigos, buenos amigos que van a estar de vuelta a cabo Dime este borrón, profesionales animadores que tenemos en esta tarde Como este Negrito Gutiérrez de Radio Ranchera 106.5 Y Jesús Merino, de Justicia de la Constancia, por supuesto, dice ¡Ay! Buenos amigos, tenemos de 30 de 8 segundos, David Peña Ahí va a abandonar a Omi, saludos Y vamos a una canción que me suena, el 5 Ya vamos a tratar de conversar con el circo Con ustedes y vamos a estar, este... Vamos a estar, este... Comenzando de la música en vivo con la furia ferrona de San Vicente Así es que, no se pierdan nuestros enlaces Y vamos a estar con nosotros Y... No se olviden de suscribirse a mi canal con mi doctorio Que le denle like, que le denle me gusta Y les vamos a aprender de compartir Solo pido que me traten con respeto Según sale que le dan buena vez Y os va a ver videos Que el restaurante no los piuests reciben Y me gustan de ser buenos風es abriART Ahora vive en el corazón agradecido No lo quiero y quiero hacerla, no sé bien Este breve me tomó, se me ha perdido Hoy bendito sea mi Dios, me sigo así Madrecita que te estás concierto Gracias a eso soy hombre de bien Hoy así me llena, me llena, me llena Yo decido la función, ya le daré En el placer, no es lo que me manda Pongan atención si quieren aprender Este breve me lo que voy avanzando Y ustedes no más se ven